Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no se trata de ninguna venganza política ni tampoco de ninguna persecución política en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht. Dijo que en el caso de Emilio Lozoya, toda la averiguación previa que se ha generado a raíz de ese caso es producto de una investigación anterior. El propio López Obrador dejó en claro que estas indagatorias corren a cargo de la propia Fiscalía General de la República. Esto fue lo que dijo al respecto para quitar toda duda si su gobierno ha iniciado una persecución en contra del gobierno de Enrique Peña por el caso Odebrecht y dijo que la venganza no es lo suyo. Esto es lo que expresó sobre este caso. Que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior. Nosotros desde luego que lo conocemos bien. Ayer hablamos del tema, fue la compra de una planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!